Estructuración de cabina, prepararse para el despeque A continuación apagar el conducir de cabina, solicitamos hacer uso en la luz de la parte superior de su silla El bus es el camino de despeque ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Muchísimas gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video